Hola, en este video construiremos una sierra eléctrica casera. Bien empecemos. Materiales. Una tapa de una lata de atún. Un motor con su respectiva polea. Una polea grande. Lo podemos extraer de los lectores de sede que ya no les sirvan. Acá se muestra uno. Lo sacamos. Un tornillo. El grosor del tornillo tiene que tener la misma medida del agujero de la polea. No muy flojo, ni muy ajustado. Dos pequeños triples. Una batería de 9 voltios. Un pulsador. Una goma elástica. Pistola de silicona. Bien. Ahora empezaremos a construirlo. De esto haremos el disco dentado. Hacemos una medición. Para crear el disco, cortaremos una lámina circular, un poco más grande que la polea. Me guiaré con un carrete de estaño. Y así. Y así. Una. Y así. Yo. Ahora cortamos. Usaré una tijera para cortar. Hay que tener mucho cuidado para no cortarse los dedos. Usaré una tijera para cortar. Ahora crearemos los dientes de nuestro disco. La tijera para cortar. Ahora haremos un agujero en el centro del disco, del mismo tamaño del agujero de la polea. Tenemos que hacer en el mismo centro de nuestro disco. En el centro de nuestro disco, del mismo tamaño del agujero de la polea. Nos quedará así. Probamos con el tornillo, y tiene que entrar sin presionarlo mucho. Tiene que entrar flojo. Ahora unimos la polea y el disco con silicona. Pueden utilizar algún pegamento si lo desean. Ahora colocaremos nuestro disco en uno de los triples. ¡Gracias! 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 Ahora colocamos el motor, tal como se muestra en el video. Usaremos silicona para mantenerlo fijo. ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora colocamos el segundo triple A. ¡Gracias! 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 Colocamos la batería de 9 voltios. ¡Gracias con escuchando! ¡Gracias! Ahora el pulsador. Trataremos de crear un gatillo. Bien. Ahora hacemos las conexiones eléctricas. Como ven, el circuito es muy sencillo. Les dejaré un enlace para que puedan descargarlo. Lo soldaré los cables a la batería. Porque no cuento con el pequeño conector de la batería. Para terminar, colocamos la goma elástica entre la polea del disco y la polea del motor. Y lo probamos. No tocar cuando está en función. No tocar en función. Bien amigos, hasta aquí con el video. Si les gustó y les sirvió el video, denle un clic en me gusta, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal. Hasta el próximo video. Un gran saludo a todos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!